Hola, hola chiquitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Annie Annie, 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 Annie A-S-M-R No me salió, lo siento Bueno chiquillos Yo sé, yo sé que van a decir Annie, ¿dónde has estado? ¿Qué ha sido de ti? ¿Por qué recién sabemos de ti? Déjenme decirles que Estas dos semanitas que me he ausentado Han sido muy difíciles y complicadas Por muchas razones Una de las razones ha sido porque He estado en parciales De hecho, hoy doy mi primer parcial Y si logro editarlo Y subirlo para hoy ¿Qué día estamos hoy? Miércoles, sería genial Porque esto estoy grabando Antes de ir a la universidad Pero probablemente lo suba El avión Pero probablemente lo suba Para cuando termine Aproximadamente Hoy en la nochecita Ahora sí chiquillos Vamos a empezar Con el speed painting Y atención personal Que yo sé que mucho les gusta Perdónenme por la ausencia Estoy en exámenes Hoy y mañana Pero voy a tratar De traerles contenido nuevo Te dejo por acá Mi Instagram Que subo fotitos Dale, dale, dale Aquí estuquéame No, no me estuquées Pero mira Entra por acá Dale, che, entra Y ahora sí Empezamos con el video En 3, 2, 1 Ok, corazón Ven Ahora sí Ya tú sabes Limpiarte Y el speed painting ¿Qué tanto? ¿Te gusta? De hecho es un video Este tipo de videos Son unos videos Muy controversiales Porque dicen como que Ani no Saliva no Pero Soy muy aseada No te preocupes Vamos a hidratar tu carita En fin Quiero hidratar Esta hermosa carita Esta hermosa carita La vamos a hidratar ¿Quieres atar tu carita? Eso es, corazón Puedes subir un poquito El mentón Ahora corazón Mira arriba Mira acá Mira acá Un poquito de costado Ahora mira acá, corazón Genial Vamos a peinar un poquito Tus cejas Porque están un poquito Despeinadas Listo, corazón Por cierto Te mostré Mis uñitas nuevas Tienen piedritas Y he intentado Que no se me salga ninguna Para que la veas Completita Bueno corazón Vamos a empezar Con la base Esta es una base Que se adecua A tu tipo de piel No te preocupes Mira Te falta un poco acá No Te falta un poco acá Listo Listo Ya está Eso es Así que Así que Patemos un ratito Y vamos a echar En nuestro dedito ¿Ok? Eso es muy bien Corazón Para los que siempre En los speedpainting Me preguntan Ani La base Es rica ¿Por qué te la comes? Déjame decirte Que sí Es muy rica No lo intenten En casa Por favor A ver Quédate quieto corazón Lo que estoy haciendo Es tratar de poner Toda la La cremita Dentro de ti ¿Ok? Por acá arribita Por acá abajito Por tu naricita Haz así Corazón No mueves No te mueves mucho Por favor Corazón No mueves Acá 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 Y para todos Los que estoy segura Que van a decir Ale ¿Tienen mocos? No son mocos Son cornetes Gente Lo que tengo aquí Son cornetes Muy anchos Porque sí Así nací Pido perdón Bueno Ahora vamos a ponerte Obviamente El corrector Para solo corregir Algunas ojeritas O inclusive Algunas pequeñas Imperfecciones Como granitos Que tengas Pero no te preocupes Estoy viendo Que no son muchos Entonces No te preocupes De verdad Aquí Mira Este es el corrector Que voy a usar En ti corazón ¿Ok? Uy Esto un poquito Sucio Ya Listo corazón Ok Acá Como un pequeño Triángulo Vamos a hacer un Triángulo 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 Y luego Vamos a difuminar A difuminar Corazón Y Stipple 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 En algunas Imperfecciones Corazón Listo Por cierto Este fondo Yo sé que no lo conocen Y van a decir Y este fondo Ani Pues el fondo Que ustedes están acostumbrados A ver Está al frente de mí Este es como la otra parte Del cuartito Lo que pasa Es que No está muy Ordenado Que digamos Y pues más sencillo Es esto Aunque también Lo veo un poquito Más sobrio Entonces Por ahí Que también Les gusta Quien sabe Díganmelo En los comentarios Me gusta leerlos Ahora vamos a difuminar A ver Corazón Me voy a acercar A ver Mira arriba Así No No tu cara No tu cara Corazón Solo tus ojitos Para arriba Por cierto Deseame suerte Para mi examen Es en dos horas Creo Y mañana Tengo otro tempranito Y ahora Los puntitos De imperfecciones Corazón Mírame acá Mírame acá Corazón Mírame acá Listo Corazón Déjame examinarte Rápidamente Estás quedando Divina Voy a corregirte Con poquito La base Ha tocado Tu pestaña Un poquito Acá Que ha tocado Tu ceja だ experto Meijos ¿Por qué Sallude 20 20 20 25 25 28 23 25 24 26 27 listo, listo, no puedo creer que tengas una cara tan preciosa, a ver dime tu nombre, como te llamas obviamente todos los que tienen ese nombre son divinos, obviamente ahora contigo vamos a echarte un rubor me disculpará si escuchas algunos ruiditos, es que estamos en la tarde, son aproximadamente, bueno no tengo ahora aquí, pero supongo que son ya las 4, por ahí bueno si, fácil, ya son las 4, porque cuando empecé a grabar eran las 3 y 40, por ahí 40 y tantos ok corazón, mira más o menos como es el colorcito que te voy a poner, es muy bonito así que mira, como para que te hagas una idea, y tiene brillito, mira tiene brillito, tiene brillito sonríe este si sabe rico te imaginan que termine con un fuerte dolor de estomago en pleno examen el profe me pregunté, Ani porque doble el estomago, es que hice un maquillaje de speed painting y me comí maquillaje de chill no, como era, ay ya me olvidé de chill, no, me olvidé, lo siento, ahorita tengo solamente cabeza para el desarrollo sostenible del medio ambiente y que tenemos que ser conscientes de nuestra huella de carbono han visto, han visto, han visto, y estoy preparada para mi examen de ecología sonríe así eso, por aquí, mira, mira, este cachetito precioso, lo vamos a arreglar, este cachetito precioso también lo vamos a arreglar acá tienes unos cachetitos muy lindos, sabías un poquito de naricita porque queremos ser Rodolfo el Renu listo con eso, pero qué belleza qué belleza estoy creando bueno, tú ya eres bello, solo estoy realzando tu belleza bueno, por eso vamos a los ojitos hacértelos así antes de, obviamente, ponerte la mascarilla de pestañas lo siento, cuando escucho ruedas así me da mucha, mucha relajación esto va para tus ojitos corazón, lo que vamos a hacer es más o menos a relajarlo de paso que tus pestañitas se van abriendo naturalmente y ya está listo para la sombrita y para también la máscara de pestañas, ok y dime a dónde va a ser ahorita, te vas a quedar en casa es más lejos increíblemente perfecto con eso mi chiqui 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 listo corazón ahora mira por favor atentamente esto y síguelo síguelo, quiero ver tus pestañas en todas las dimensiones posibles, ok mira acá, mira acá ok, mira acá, mira acá así puedo analizar qué tipo de rímel necesitas uno para volumen o para alargar pestañas o tal vez para que no alarguen tanto sino que se explayen se abran, se separen míralo acá míralo acá míralo acá míralo acá míralo acá míralo acá míralo 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 por cierto este video va a estar en 4K 4K, 4K acá va pim, pim, pim sí, va a estar en 4K si no me crees verifícalo y por no creerme un like me debes mentira el like no me lo debes pero este encuentro acá ya sé ya sé más o menos qué tipo de rímel tú necesitas es que es que todo lo tengo acá sabes todo lo tengo acá el labial que necesitas es un labial matizador alargador de volumen sí, ya lo tengo perfecto gusto ah, ya no me cumplí aquí está es de NYX más adelante si te gusta algún tipo de maquillaje y lo quieres tú también tener no te preocupes que yo os lo estoy regalando así como lo viste buen momento para auto-spamearme anny.asmr mi Instagram claramente ahora vamos acá a ver dice que es un award de iPad waterproof máscara esa prueba de agua mira lo que te estoy dando uff siempre dicen en la primera cita llévala a la playa a la alberca o a la piscina y yo te voy a decir con esto así me lleves al lodo no se me va a salir bueno es parte de no a la telália o de e y em que pero l Y ahora me equivoqué de orden y primero eran las sombras, pero no hay nada que no se pueda solucionar. Vamos a ponerte un color que va con tu atuendo. Cierra tu ojito derecho corazón, cierra tu ojito derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo. Por debajo del ojo. Listo corazón, estás divinamente precioso. Bueno corazón, te quiero acá. Algunos detallitos finales. Detallitos finales. Y listo corazón, estás precioso para ir a algún lugar o si quieres a quedarte ahí. Estás hermoso corazón, oh my god. Enamorada que te. Y bueno corazón, esto ha sido todo por el videito de hoy. Lo siento si es que habían algunos ruidos que son difíciles de quitar. Incluso en post. Y bueno, es parte de... Perdóname, estoy estudiando. Deseame suerte para mi examen. Dejo por aquí mi Instagram para que me sigas. Y conmigo hasta un próximo, 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 próximo videito. Buenas noches. Bye. Belleza preciosa. Eres una belleza preciosa y que nadie te diga lo contrario.